¡Abre los ojos! Un gusto, muy buenos días. Saludo cordial a toda tu audiencia. ¿Cómo estamos en las cifras? Que no se quedan solamente en números, ¿no? Porque detrás están familias, niños que han quedado huérfanos, lamentablemente. Sí, estas son solo cifras, pero todos los casos son importantes. Son importantes para toda la policía boliviana, para todo el personal de la FECB. Hasta la fecha estamos investigando 6.051 casos en la dirección departamental de la FECB de La Paz. ¿Solo La Paz? Solo La Paz. ¿Son denuncias que se han reportado? Sí, de diferentes tipos de delitos, de los cuales el 81% de los casos es por delitos de violencia intrafamiliar. 4.927 casos. Y en eso están incluidos la violencia psicológica, la violencia física. Principalmente de mujeres. Así es. Ahora, coronel, estas cifras han ido aumentando porque tal vez las mujeres se animan a denunciar más. ¿Es posible esto? Sí, estamos con el equipo de prevención trabajando en diferentes tópicos. Vamos a las unidades policiales para realizar la capacitación a los funcionarios policiales. Hacemos la socialización de lo que es la ley 348 para que en los colegios conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. Y la sensibilización a diferentes instituciones. Vamos a mercados, a sindicatos de choferes, a gremialistas. Y este mes, por ejemplo, ya hemos coordinado con la unidad de mercados del municipio. Y vamos a ir a la mayor cantidad de mercados que tengamos en el área urbana. ¿Cómo se recepcionan las denuncias? ¿Cómo se ha mejorado este proceso, esta ruta, por favor, para que la víctima tenga una atención oportuna? Bueno, la denuncia, cualquier persona vulnerable, sea niño, adolescente, mujer, persona adulta, mayor, pueda realizarla en cualquier oficina de la policía boliviana. No necesariamente de la FELC-B. No necesariamente. ¿Y qué pasa, perdón, coronel, si un policial le dice, no, tienes que ir a la FELC-B? No debe hacer eso. No, no debe hacer eso. Por eso nosotros estamos yendo a las unidades policiales para que una vez que una persona vulnerable haya sufrido violencia, el funcionario policial tiene que hacer el acompañamiento, tiene que llevarle a la oficina de la FELC-B para que realice la denuncia. También con la unidad de prevención estamos dando a conocer nuestras líneas gratuitas, la 814-0348, y las que tenemos en el centro, en el alto, la zona sur, y en las EPIs, en las 6 EPIs del centro. Cuando una mujer o una persona que ha sido víctima de violencia acude a una instancia policial, ¿ya tiene que llevar las pruebas o no? No, ninguna. No tiene que llevar ninguna prueba. No. En la ley 348 se tiene la informalidad como prioridad. No necesita llevar un documento, no necesita llevar un carnet, porque sabemos muy bien que esa persona que ha sido agredida psicológicamente o físicamente va a salir escapando. Claro. Sin ningún documento. Entonces, hemos ampliado en la dirección departamental de la FELC-B centro a tres áreas de excepción de denuncia, tres áreas de plataforma, por la cantidad de casos que estamos recibiendo. Como le había mencionado, estamos buscando que las personas vulnerables tengan esa cultura de la denuncia, se aproximen a las oficinas de la FELC-B y denuncien. Por eso el incremento, la mayor cantidad de casos. Ustedes remiten toda la investigación, me imagino, todo este proceso previo, para ya remitirlo o enviarlo a la justicia. Claro que sí. ¿Es ahí donde ocurre tal vez esto de la retardación y que es más tedioso el proceso? Bueno, nosotros recibimos la denuncia, estamos insertando la denuncia en el Justicia Libre, que pertenece al Ministerio Público. Una vez que se recibe la denuncia, nosotros como funcionarios de la FELC-B, todos los casos, hacemos un clic y ya está en el Ministerio Público todos los antecedentes, porque lo escaneamos. Y seguramente, si es una denuncia verbal, pasa donde el fiscal analista, quien determina si ese caso va a ser investigado, o depende de la denuncia que haya realizado, pasa a la FELC-C o a algún otro órgano de investigación. Y si pertenece a la FELC-B, pasa a un fiscal que va a estar a cargo de esa investigación, y ese fiscal nos envía los requerimientos que se van a realizar. Muy bien. Y bien, Coronel, no hay conciliación en un hecho de violencia. No hay. Es importante que usted lo sepa, porque si en alguna institución, sea la policía, defensoría, donde usted acuda, le dicen, pero arreglá nomás, habla nomás, es el papá de tus guaguas, al final quién te va a matar. No, no pueden decirle eso, por favor, usted también puede denunciar. Reiteremos los teléfonos, por favor, para que las mujeres y las personas acudan. Llame. Tenemos la 814-03-48, que es a nivel nacional. Las líneas que tenemos con recepción de imágenes y videos mediante WhatsApp en el centro, el 6100-05-23, en la ciudad del Alto, el 720-42-202, y en la zona sur, el 6700-85-70. ¿Qué es lo que buscamos con estos tres últimos números? Que puedan realizar las denuncias mediante imágenes, videos, pero necesitamos que nos den la dirección para que nosotros, como personal de inteligencia, podamos realizar la verificación de sus denuncias. Si usted está sufriendo violencia, denuncie a los teléfonos y también el QR que tenemos en pie de pantalla. Hágalo ahora, salga, salga de esta situación tan difícil, por usted, por sus propios hijos, que no tienen la culpa de vivir en un ambiente violento y de sufrir, porque también ellos sufren, también son víctimas. Y si usted conoce de un hecho de violencia, no se calle, no sea cómplice, denuncie. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Es un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Y recuerde, abra los ojos.